El problema del proyecto que se hizo del Issste de hace cuatro años, la clínica está parada, parada en el aspecto de que no cumple el 100% con los requerimientos que se haya que hacer, pero hay un problema, dentro del proyecto hay mismo, en el plano, donde sea, no hay rampas, entonces pues solo así que en un hospital, en una clínica donde hay enfermos con capacidad de diferentes fracturados de cadera, pacientes cardiópatos o alguien que tiene que ser trasladados o transportados en camilla, tiene que ver a fuerza la rampa, se tiene que ser rampa. Yo veo que es un espacio muy pequeño, pero el tema es que está cerrado el hospital, o sea, se está teniendo un grupo de pacientes o unos pacientes en una clínica particular, qué bueno que haya iniciativa privada, volvemos a lo mismo, pero por qué si el Issste tiene que ver la seguridad de los trabajadores y tiene que tener unas instalaciones propias acorde a los trabajadores del Issste, pensionados o activos, pues yo creo que no cumple con eso, entonces yo creo que tanto el municipio a través de su dirección de salud que debe tener, debe hacer pronunciamientos al Estado y a la Federación para que no se eche la bolita que si es municipal, estatal o federal para que puedan hacer y cumplir con estos requerimientos. Que primero es lo primero, ¿qué significa? Que la educación debe ser pública y que hay que apoyar primero a las escuelas públicas. Su servidor, como otras gentes, hemos visto las grandes carencias que existen en escuelas públicas primarias y es lamentable, es lamentable que se apoye primero a lo privado. Primero hay que ir a ponerles techumbres, que si quieres ponerles, ¿cómo se llama? Un acceso deportivo, una cancha multiuso, si quieres dar, pero eso es en escuelas públicas, porque esa es una obligación del Estado mexicano, invertir en educación pública, invertir en seguridad pública, no dice seguridad pública privada, no dice seguridad pública municipal.